No hay manera de defender a LeBron James Vaya cuarto de LeBron No le puede parar nadie, que animal No puede, no puede empezar de cargas Vaya mijil, se acaba de proclamar por segunda vez Esta es la historia de cómo logré ser jugador Jordan del partido En mi segundo encuentro con los Warriors En el debut soñado en el Oracle Center de San Francisco Pero la gesta no fue nada fácil Los nervios del debut pasaron factura en los primeros minutos Pero todo cambió cuando la vi Era ella Me pasaron mil imágenes por la cabeza Ella confiaba en mí Ella confiaba en mí Esa rebote lo han capturado Pero no ha comenzado bien el partido en esta parte Debe repartiarse su equipo Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.